Bueno, la verdad que una actividad bastante gratificante la que tuvimos ayer en este barrio que mencionaste, más precisamente en el Nido, Gauchito Gil, donde se encuentra una de las huertas agroecológicas de la ciudad comunitaria, en donde, bueno, nos reunimos con los vecinos que asisten a la huerta, que se capacitan, que llevan a cabo las labores culturales, que llevan así también semillas, plantines a sus casas con la idea de que ellos tengan sus propias huertas. Pero bueno, lo importante de todo esto es destacar que las cosechas en cada una de las huertas de la ciudad es aprovechada por estos mismos vecinos, ¿no? Entonces nos reunimos, se lleva a cabo la cosecha de estos cultivos de temporada, que en esta oportunidad podemos mencionar cultivos como ser tomate, morrón, zapallo, zapallito verde, bueno, también algunas aromáticas, albahaca, también hablamos de pepino, hablamos de lechuga, selga, todos estos cultivos, ¿no? La idea es esa, lograr este trabajo comunitario y de alguna forma que se capaciten de que en sus huertas y que lleven estos cultivos a su casa, también ayudando muchísimo en lo que tiene que ver con la alimentación saludable y la economía familiar, ¿no? Teniendo en cuenta cómo están por ahí los precios de algunas frutas, verduras y demás. Bueno, nosotros contamos con actualmente 12 huertas en la ciudad, distribuidas en distintos puntos de la ciudad, ¿sí? En los cuales contamos con un horario fijo semanal y pueden asistir a ellas para aprender, capacitarse, ser parte de las huertas, ¿sí? Nosotros en este momento, que sería el verano, que sería para muchos vacaciones, nos encontramos con las huertas funcionando al 100%, ¿sí? Estamos en el modo verano con las huertas o en el modo vacaciones con las huertas, así que invitamos a la familia también a sumarse, ¿sí? Con los chicos, con los jóvenes, con los adultos mayores, toda la familia a sumarse a las huertas porque para eso están, son comunitarias para que las aprovechen. Así que, bueno, hay mucha info volcada en lo que sería municipalidadsalta.gov.ar barra huertas, ahí van a encontrar un poquito lo que tiene que ver con las ubicaciones, los horarios de las huertas, así que los invitamos a todos también a sumarse. Gracias. 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 Gracias.